Salsa de pescado Tienes mucha sabrosura La lluvia de una pipa Tienes brillo en sus manos Con toquia remata Que loco salta cruzando ¡Ay, mamá! 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 ¡Jacap! centimeter Viene marito para la gente en un pollo, que lo baila sabrosa. Es una salsa, que pescado. Con una cosura, con una chibona, que va bailando debajo. Es una salsa, que pescado. Con una gente para afuera y por la mano siempre, con su nido. Es una salsa, que pescado. Con una salsa, que pescado. Es una salsa, que pescado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!